¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! ¡Y estamos en Reimus y Siege! ¡Mi gente! ¡Ya está disponible el nuevo modo de juego llamado modo Sniper o modo francotiradores, ¿vale? Llamado en español. Tenemos por aquí, dice, juega en un modo arcade de 5 contra 5 donde solo tendrás armas... Solo tendrás armas de largo alcance para eliminar a tus componentes. Dice, configuración 5 vs 5, ronda de 8 minutos, modo de juego combate a muerte por equipos, 75 eliminaciones para ganar y dice, no hay fase de preparación, dice, solo francotiradores. Tus únicas armas son, en este caso, el rifle semiautomático de Kali y la .44 mag semiautomática de Kali, ¿vale? Y tu único objetivo es conseguir 75 eliminaciones antes de que lo haga el equipo enemigo. Creo que solo se puede jugar en el exterior de los mapas, por lo que pudimos observar ayer en este mini teaser que hicieron. Así que, mi gente, vamos a darle cañita a esto y, en fin, vamos a ver qué tal, gente. Desde ya, agradecería un buen retito de likes, un retito de unos 2.000 likes, la verdad es que estaría bastante bien. Estamos últimamente en una poca pochilla, pero bueno, por esto, si no me conocía, es mi nombre, es Carmelo. Y, en fin, vamos al lío, gente. Suscríbanse y compártan los vídeos. Hasta ahora, vamos al lío. ¡Uhú! Que empezamos, ¿vale? No ha tardado literalmente nada y eso que lleva, pues, pues, 0 segundos el evento como tal. Vale, tenemos, aunque veáis aquí todos los personajes, todos tienen velocidades de 3, como estamos observando. Y todos tienen las mismas armas, ¿vale? Así que da bastante igual que el personaje que sea. De hecho, vamos a poner una caveira, ya que es bastante, por lo menos interesante, la verdad. Así que, vamos a ver qué tal. Eh... Por cierto, aquí como tal, ¿se defiende...? No, entiendo que no se defiende. ¿Por qué? Porque diría que, aunque no lo han dicho, solo se juega en el exterior, ¿vale? Así que, vamos a ver qué tal. Por cierto, cuando estéis viendo este vídeo, estaremos en directo jugantemente jugando el evento, ¿vale? Así que, efectivamente, estamos fuera. Vamos a poner el modo normal, ¿vale? Aquí lo tenemos. Vale, vamos a hacer una cosita, antes de nada. Antes de hacer nada, vamos a hacer justamente esto aquí. Ah, está, ya tengo la cazulita lista. ¡Bah! Que veáis, gente. Vale, hay que subirse al tejado. No sé si podremos subirnos al tejado, la verdad. Eh, por esto, vamos muy rápido, ¿eh? Aunque llevemos el rifle y tal, vamos, como veis, muy rápido. Como veis, está todo chepado. Esto aquí, yo creo que es bastante interesante, cuando también nos va a ir un Banti repeleando, ¿no? ¿Qué le tenemos que estar mirando dentro? Eh, no se puede ir dentro, perro. Vale, pues, todo el mundo para los tejados. Que no, amigo, que dentro no se puede, ¿no? Bueno, tenemos estas armas de aquí, ¿vale? ¡Ojo! Se puede subir los tejados. ¡Nada, de loquete! A ver. ¡Toma! 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 ¡Ay, que hay una aquí! ¡Oh, qué guapo! ¡Oh, qué guapo está esto, tío! ¡Qué chulo! ¡Dios! ¡Me gusta, me gusta! ¡Corred! ¡Uh! Pues te digo, eh... De momento... De momento me mola, ¿vale? Eso sí, el que controla el tejado controla todo, eso parece. Así que primero vamos a ir arriba del todo. Vale, vamos a ir despacito. ¡Wow! Se está poniendo fino todo de allí. Sí, hay que tener mucho cuidado. Porque en el momento que me vean... Estoy lo que sé. Creo que está aquí con alguien moverse. No sé si estoy viendo algo. A ver. Acabe de ver algo allí. ¡Ay! ¡Ah! Que están repeleando. Vale, vale. Bueno, se viene a hacer dada padre. Está repeleando justamente desde ahí matando a la gente que está en el tejado. Vale, pues desde aquí, gente. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué guapo está, eh! Te lo digo. ¡Uh! Me gusta mucho, eh, gente. Te digo, me gusta bastante. La verdad me te digo que esto es como en Battlefield. El que estaba arriba en un tejado y en una posición de altura... Se llevaba a todos los hostias de todos lados, eh. Me gusta, me gusta, me gusta. ¡Uh! Me gusta. Además, mira, vamos súper rápido. Vamos bastante rapidito. ¿Es una persona ahí? No. Vale. Mucho cuidadito. ¿Cuánto llevamos? 4 o 2 de momento bastante bien. Mucho cuidadito para allí al fondo. No veo nada, eh. Vale, vamos a bajar. Lo suyo es contar más bajo mejor. Aunque esto pueda resultar, pues, un poco muerte. Vale, tenemos uno aquí justo a la izquierda. Un supo de esto. Que no me campeen el spawn. Hay que seguir rápido. Eh, va a estar alguien subido. ¡Oh! Vale, son muchas personas ahí. ¡Guau! Es que gusto. Va a ser complicado, eh, realmente. Vale, esperemos que no campeen el spawn o que los spawn estén bien puestos. Bueno, vale. No están del todo mal puestos. Está bien. Es ok. A ver si me puedo subir arriba. Qué guapo. Como se apunta, como se dispara y como se todo, eh. La verdad, gente. Eh, no voy a deciros que de momento me gusta bastante. La verdad. Se puede hacer el cerdito. Bueno, hacer el cerdito lo único que sería, sería literalmente subirse a un sitio alto. No he visto, tío. Guau, es que, claro, hay mucha gente. Y además en un mapa, tío. Ya me he podido abrir todo el otro puto mapa que sea mejor. No en un puto mapa totalmente blanco y con tantísimos árboles que se decamufla todo. Literal, eh. Esto me deja para subir. Gracias, amigo. Vamos. Son ocho minutos como estáis viendo por aquí, ¿vale? Eh, tú. Sí, tú. He vuelto cabronazo. El policía de likes. Ven que se like que yo lo vea o me enfado. Esa es. Muy bien. Venga, adelante. A proseguir con el vídeo. Uno fuera, ¿vale? Tienes que tener aquí una vista de lince, tú. Se supone que hay vídeo de alguien aquí. Claro, es que es el mismo. El que suba arriba. Claro, sí, sí. Aquí está arriba. Ah, lo han matado ya, eh. Lo han matado de arriba. Qué bueno, tú. Vamos a salvar la vida. Vale. Últimamente, cuanto más alejado de esto, mucho mejor, ¿eh? Vale. Es que no va a tardar mucho el de aquí arriba a morir, ¿eh? A ver si podemos ayudarle. Lo suyo es que estemos todos arriba. Así tenemos más... ¿Ves? Y si este tío falla... Tienes que irse por aquí. Tienes que ir por aquí. Mira, tenemos que ir aquí. La altura baja. El bicho de sitio bajo, tú. Uh, me lo ha hecho muy bien, ¿eh? Claro. Mátalo, amigo. No, no le metes con la mag. A ver, entienden que con la mag no lo maten. Por eso tenéis que meter con el otro. ¿Qué vida tenemos? Cien, justamente. Vale, aquí. Sitio más lejano. Vale. Matamos un poquito. Vale, subimos. Me gusta mucho, ¿eh, gente? Uh, qué pena. A ver, tenemos tres mapas, ¿vale? Que es el de Shodan, es el mapa de Chalet y el otro ni me acuerdo cuál más era, la verdad. Al momento me gusta bastante. Anteco, tamos 7-6. Vale. Mucho cuidado. El de arriba ha muerto, ¿verdad? Por qué cojones. Qué buena, tú. ¿Ha matado? No, no. Está en ello. Bueno, no sé si está en ello, la verdad. Tarda un ratillo. Vale. Me gusta, me gusta, me gusta. Está guapo, ¿eh? Modos divertidos, la verdad. Esto es lo que yo necesitaba, tío. Modos divertidos. Todo está chapado, no se puede entrar dentro, ¿vale? Además, el carga creo que es un pelín más rápido, así bastante bien. Movimiento un poco más acelerado. Me gusta, gente. Me gusta, la verdad. Uh, qué bien la ha hecho, tío. Qué bien la ha hecho. Lo malo es que no se puede ver la Kirkan. En estos dos segundos que te dejan aquí, sin hacer nada, ya podían dejarte ver la Kirkan. Pero bueno. A ver el buen tiro que dan pegado o lo que sea. Está por ahí, ¿eh? Se ha escondido. No me digas que se ha escondido el perro. Tiene la pinta, sí. ¿Se ha escondido o lo han matado? No creo que lo hayan matado. Yo diría que se ha escondido. Sí, se había escondido. No había muerto. Porque era un animal, justamente. Vale. Vale, esperemos que la gente no campee demasiado. Porque me estoy viendo que aquí la gente va a campear como un hijo de perra, vaya. ¿Qué tiempo llevamos? ¿Cómo vamos? ¿O vamos perdiendo? ¿Qué mierda está ese? Vale. Pues sí, la gente va a campear bastante, por lo que estoy viendo, ¿eh? Mira, este tío obviamente va todo el rato así. Va gachadito, no se mueve mucho. Sí, va a campear bastante. Pero bueno, vale. Pues tendremos que acostumbrarme a jugar así, ¿vale? Ya sabéis que la primera partida creo que es la mejor de todas. La primera partida del evento, ¿vale? Porque es en la que todo el mundo no sabe qué tiene que hacer y todo eso. Y está, pues eso. Buscando, pues eso. Buscando simplemente matar y disfrutar de juego. Tiene que estar aquí el lucho este. Vale, pero me va a campear y que te cagas tú. Si puedo para acá, venga. Joder, no voy a ser capaz de moverme, ¿no? ¿Ha muerto? A ver, ¿qué ha pasado con eso? A saber, amigo, a saber. Me he puesto para ir a escondido. ¿Dónde estaba? Vale, hay dos y un tío arriba. El de que se pone arriba yo creo que se pone a campear, en plan se tira al suelo. ¿Veis lo que hace es tirarse al suelo? Mira, aquí puedo subirme a la tabla. ¿Cuándo te vamos? Me hemos perdido bastante, ¿eh? Uy, qué pena. La he hecho muy bien al tío. La he hecho muy bien. ¿Cuántas balas tenemos, gente? Tenemos el cargador normal. Seis, sí. Tenemos el cargador normal, tío. Qué guapo. Vale, lo dicho. Este mapa no contribuye absolutamente nada, ¿eh? De hecho, los que sean unos perros de cuidado, lo que van a hacer va a ser ponerse camuflaje ártico. O sea, el camuflaje más blanco que pueda para jugar aquí, literalmente. Porque hay ratas de cuidado, ¿eh? De hecho, hay gente que literalmente, en vez de preguntar cosas útiles del juego, pregunta por qué no podemos cambiarnos el camuflaje dentro del juego, ¿sabes? Una vez que estamos en mitad de partida, que sabemos el mapa. Para evitar estas guararidas, cabronazo. Eres más perro. A ver si vemos algo, tenemos un cagado, ¿eh? No veo nada, no veo nada. No, aquí se puede subir y raper, sí, ¿no? Sí. ¡Corre, que soy un blanco, literalmente! ¡Uh, madre mía, vaya, vaya, literalmente, vaya bucacote que me hicieron aquí! Vale, gente, lo he dicho, de momento bastante divertido, me ha gustado, ¿eh? Me gusta, además que se dispara tan rápido, está guay, tío, está muy guay. Vale, eh... Habrá gente que haya matado... Pues sí, el 20... Ni lo use ese, literalmente se habrá quedado el todo el rato cambiando, tú. Pero y te vale, ¿eh? Ni lo use ese, míralo. Vale, pues... Bueno, gente, buena partida, ¿verdad? Buena partida, me ha gustado, me ha gustado mucho. Casi, casi... Vale, la he matado, vale. Pues sí, lo he dicho, hay que coger las alturas, como en todos los estos. Gente, me ha gustado bastante, vamos a ver los puntos que nos dan como tal, del tema del pase de batalla, del tema de puntos normales, de experiencia, a ver si dan bastante. Deben darlo, ¿vale? Porque si no no va a jugarlo nadie, va a jugarlo una vez. La gente para probarlo y luego ya está, ¿vale? Como no sea así. Vale, experiencia, te dan una... Bueno, una, bueno, bueno, 700 experiencias, bueno. Chapa, 74, bueno, ¿y aquí? 100 puntos por la partida. Bueno, vale, 100 puntillos. Bueno, al menos dan puntos, ¿vale? Que no está del todo mal. Gente, pues nada más. Un placer, nos vemos en directo ya, ¿vale? Porque de hecho la gente ya está esperando ahí mientras yo grabo esto. Un placer en el siguiente vídeo, como más y mejor. Dejadme un comentario si os ha gustado. A mí, de momento, me ha gustado bastante. Espero no tirtearme mucho en el esto por gente que haga guarderidas y tal. Pero bueno, a mí de momento no se me ocurren demasiadas trampas que se pueden hacer. Pero ya sabes cómo es la gente, que literalmente no es buena. Entonces lo que tienen que hacer es buscarse gilipolleces y trucos para matar más, ¿vale? En fin, lo típico de los malos. Un placer, amigos. Este es el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.